¡Viva la Biblia! ¡Ya se puso la otra barra de la Uri! ¡Para la zapasa, la primera! ¡Nacemi Mayur, Pacarrera, Sante! ¡Rakel, Patu, y la Boma! ¡El Pica, junto al grupo de la Balea Rosperando! ¡Largaron! ¡Nacemi Mayur, Pacarrera, Remy, Sante! ¡Sante, Sina, Medina! ¡La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia! ¡Viva la Biblia, la Biblia, la Biblia! ¡La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia! ¡La Biblia, la 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 B 3.000 metros de carrera. En la desageración En la desageración ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!